Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a The Hunter Carlos The Wild En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa, una prueba que quería hacer yo hace ya bastante tiempo Bueno, el tema de la caza al salto Llevo unos días dándole vueltas a la cabeza y yo creo que aquí en Rebontuli Se puede hacer una caza al salto bastante... bastante buena, de casi obeso Puto mapache, tío Entonces, he puesto las 5 y media y la ruta que voy a seguir va a ser la siguiente Vamos a coger el barquito y desde aquí vamos a ir al este Vale, a ver, vale, el aire va al sur así que sin problema Vamos a seguir este caminito, lo que encontremos, vale, lo mismo me desvío por aquí o me desvío por aquí o para arriba No lo sé, vale, yo donde vea vocalizaciones de lagópodo, de grebol, de gallo lira, de urogallo, de la liebre, de no sé qué Me voy desviando y voy cazando, vale Voy a cazar exclusivamente los de clase 1 ¿Se me cruza algún mapache o algo? Pues bueno, pues lo dejaremos vivir, vale Ya hay vídeo dedicado a cazar mapaches, ya que estamos haciendo la búsqueda de mapaches japonés Así que nada, en cuanto a equipamiento, lo de siempre chicos, lo de siempre que utilizo para cazar menor Esto de aquí, que por cierto, antes de seguir, antes de salir de aquí, voy a comprar balas del Virant, por si acaso Así que vamos a empezar, let's go A ver, por aquí, y con el alce A ver Bueno, a ver, está huyendo a una velocidad Cósmica Una velocidad que no le podía ver de lo rápido que iba Madre mía, tío Cuidado, empezamos con un oro De libre de montaña Pero bueno, está huyendo La libre no quiere correr más, pues ya está, vale A ver, lo malo es que hay, hay muchísimo Muchísimo ganso, muchísimo pato Y yo estoy muy atento a lo que es a los sonidos, vale Al sonido que puede hacer el lagópodo O el grebo, lo que sea Y cuando pasan patos o gansos, tío Me distraigo un montón ¿Ha hecho volar algo? Bueno, creo que los gansos No estamos buscando gansos, tío, estamos cazando al salto Pero bueno, si es gansos en tierra Y echan a volar Bueno, bienvenidos sean, la verdad Otra libre, tío Me he dado cuenta, porque si os fijáis ¿Veis la hierba chafada? Si no se nota mucho Me voy a poner aquí, para que se note más ¿Veis la línea recta que deja la libre? Por eso me he dado cuenta, porque me llama la atención He mirado al final de la línea Y he visto la libre, tío Madre mía Rastero 548 metros Sí Madre mía A ver, entonces, ¿qué pasa si hago así? Uf Pero claro Me pasa lo de siempre, gente Me pasa lo de siempre Que vale, todo muy bonito La que hace al salto Espectacular Pero cuánta gente se ha dado cuenta De que se me ha vuelto a olvidar la perra, tío Madre mía Estoy fatal Y no sé si descansar O hacer más tarde, tío Porque no me ha gustado mucho esta hora Vale, porro moñudo Escuchad Que si están cerquita Echan a volar al lado mía Lo mismo es, ¿no? Es el salto Además de vertencia Vamos a ver qué pillamos por aquí He visto volar ya Madre mía, si no se les ve Vale Han volado en grupo Se han juntado mucho Gracias a eso Las venas se les veía He disparado un poco al montón Me he llevado creo que dos, ¿eh? Oh Me encanta el sonidito que hacen, tío Espera, Rogelia Recogemos este rápido Un plata macho Bicolor Espera, no lo recojo Porque no me son los pelajes De este animal ¿Lo he tirado a este? Vale Cógela No, no Recoge, recoge La que me he equivocado Recoge a ese No he tirado He tirado a uno al final Vale Bicolor es un pelaje Bastante común Vale O sea No nos sirve A ver si están a volar En mi presencia, tío Vale, 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 vale Vale Le he dado a una Y los otros han volado Por la derecha Ni de coña, ni de coña Esto es como la codorniz, ¿eh? Son chiquiticas La distancia engaña, ¿eh? Se les puede dar fácil Mira ahí donde está ya Vale, vale Dame, dame, dame Vale, pelaje muda Nada Están bocateando los patos, tío Mira, ahí está Vale Y aquí los otros han metido un árbol Y no lo he visto, tío Vale, la que hace el salto Bueno, mira Esos son 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 Patos O son Aviones, tío Y van súper rápido Vale A ver De momento Dos liebres Tres lagópodos La verdad Que no me voy a quejar Porque para ser la primera vez Que No estoy siguiendo la ruta que he dicho Porque yo he dicho Que me iba para acá Y seguía por aquí Aquí hemos cazado la liebre y tal Luego se me ha olvidado la perra Se viaja rápido He sacado la perra Y me iba para el sur Al sur Encuentras más rápido cositas Hay que poner las 6 y cuarto Más o menos Las 6 y 21 Yo creo que a esta hora Es a la que tendría que haber salido del puesto Para asegurarme de que estén por aquí No copiarse Como digo siempre No copiarse Y al final del vídeo Os diré la ruta buena Vale, porque estoy probando Lo mismo Hay rutas mejores Vale Necesitaré más de un vídeo De caza al salto En Revontuli Eh Espera, espera, espera Cuidado Me he atacado algo, eh Ah Oh ¿Cómo? Tú no me has atacado Tú has pasado por aquí Coño Ay, tío Qué pena Los linces Es un animal que sobra Coño Es un animal que sobra Tío Ahí alcesito por el fondo Y corriendo Y con los patos Vocalizando y tal Esto es una Puta locura, tío A ver Y se han puesto Se han puesto Antiaéreos, tío Se han puesto Antiaéreos, tío Escúchame Si hay patos por encima volando Y están bajos ¿Vale? Pues Los patos los voy a meter dentro de De caza al salto, tío Están volando bastante bajitos, tío Eh, aquí hay otro ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu La agopo de diamante Y no lo tengo Qué bonito, tío Pelaje de muda Bueno, yo creo que eso es común ¿Vale? Pero ¿cuándo ha muerto este? Distancia 81 Con 0,6 Y rastre... Madre mía Escucha, qué bonito, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? Hace el pato Y oro ¡Olé! Lo bueno, lo bueno De no analizarlos, tío Te lleva sorpresas Qué bonito, tío ¡Uy! ¿Te he dado? No Gua, es que en los árboles Esto jodido, eh Esto chungo Qué va, qué va, qué va Entre los árboles Es muy jodido, eh Habría que seguirlo Y ver si aterriza Y en cuanto eche a volar ¡Pimba! Porque como diga De coger el vuelo No se le ve Se mete entre los árboles Y no se le ve ¡Uy! Están bajitos, eh No lo he dejado de ver, tío ¡Ah, pues le he dado! Le he dado, tío ¡Qué pedazo de tiro, hermano! Le hemos dado ¿Rogelia? Vale, vale Escúchame qué tiro, eh Qué pedazo de tiro Sin verlo casi Bueno, sin verlo casi, no Sin verlo ¡Toma! Increíble, tío Increíble Ya puede ser macho Las de receta Coño Oye, qué bonito, tío Platica, bicolor Hemos dicho el bicolor El muda Y todo eso son Son comunes, ¿vale? El rojo en el macho Y el blanco En los dos ¿Vale? Macho y hembra Ese es raro, ¿vale? Esto no tiene albino ni nada Por lo que he consultado Está solo, ¿no? Despegando se considera en el aire ¿Veis? Te cuenta la puntuación Despegando Se considera en el aire, ¿vale? Así que Dios, qué tiraco, tío Ha muerto Al acto, eh En el acto, que diga Ahora que estamos viendo No lo quiero inspeccionar Vale Ha vocalizado quizá este El agobo de huyendo Y quiero ver si he echado a volar El de allí Porque lo estoy viendo Que está ahí ¿Lo veis? Que lo tengo apuntando Ahora mismo No he echado a volar Todavía Uy, uy, uy Vale Vale, facilito Pues vuelan muchísimo más despacio Que el agobo de horneide Cuando los pillas de cerca Son muy, muy, muy fáciles, tío Pero facilísimos, eh Vale Habitat de oso Vale, perfecto Un macho uno Este va a traerme ese Mientras me voy por aquí Un grupito de dos Hostia, pues matamos hábitat, ¿no? En teoría Pero bueno Mi color Nada El agobo de piño Madre mía Las liores, tío Eh Alce Nada Que hay muchísimo alce Mucho oso también, tío Y lo peor Uy, le da un perdigón Madre mía Se ha muerto con un perdigón Que ni siquiera le ha penetrado tanto El problema es que son las linces también Vale Que me encuentro un par de linces por la zona Y digo, joder Pues en el caso de que hubiera habido algún Algún lagopo Alguna cosa Pues no va a estar ¿Vale? Mira, el lagopodo En esa dirección A lo oeste Vale Voy a ir viendo hábitat de oso A tope A ver ¿Pasa alguno cerca? No, esos están muy altos Uh Se pone a llover y todo Vale Pues nada A continuar Quitan las huellas de los lagopods, tío Voy a seguirlas, eh A tope Vale ¡Eh! He escuchado al litio Putumapache, tío Vamos con los patos Pasando cerca No Mira Ah, que cabrones, tío Toma Tramelo, por fi Vale, vale Escucho la vocalización también Cuando echan a volar Hacen un Un ruidito Yo creo que el grebol Es el grebol que hace ese sonido, ¿verdad? Cuando está huyendo que echa a volar Te spoilea cuando va a echar a volar Porque hace un ruidito muy raro Un silbido, ¿no? Algo así Vale Plata Oye Una media de mil Cada lagopodo, eh También se farme a dinerillo Haciendo esto Ha dejado Hostia, si aquí tengo a uno volando Y otro al fondo ¡Ah! Hola Precioso Mira, 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 mira Toma ahí Hostia Ahora, fue Hablo en legendaria ¿Te imaginas? Me escucho Pues me quedaría con su ubicación Y la hora Para buscarlo Cuando encontremos Bueno, busquemos Diamantes Bicolor Un machito, dos Aquí ha caído el otro Mientras la perra me trae ¿Es que ha caído por allí? ¿Los que han caído por allí? ¡Qué bueno, tío! ¡Cruzase, cruzase, cruzase más! ¡Porfa! ¡Cruzase más! Que me gusta, me gusta esto Lo hacéis facilito Bueno, la perra Como buen animal que es Desde Hunter, que es lo de Wild Pues se va a buguear ¿Vale? Se buguea un alce Con un arbusto pequeño Y imagínate la perra Con una roca gigante Entonces, pues nada Si no está programada Para saber dar la vuelta Pues mal vamos, tío A día de hoy, eh A día de hoy Que el animalico no sepa detectar Que tiene un obstáculo Y tiene que dar la vuelta Estamos jodidos, eh Estamos muy jodidos Tío, los bicolor El de la hembra Es como marroncita Y el del macho Es como rojo Aprovecho para caminar un poquito Mientras la perra lo trae ¡Hola! Ven aquí, tráemelo, tráemelo Nada, dámelo No te voy a correr más Hepaticos, hepaticos, eh Hepaticos, hepaticos ¡Ah! ¿Qué va? Va rapidísimo Lo he tirado, eh Va rapidísimo, tío Cuando van explorando Vale, vale, ok, ok Normal Acabamos de disparar Normal Cuando no están en la zona de agua Van demasiado rápido Cuando van viajando, quizá, eh Cuando van viajando Van a toda hostia Los de la no hacer sete Esto es un porro moñudo Yo creo que están programados Para eso, tío Para eso unos cuantos Vamos a por ellos Ahí había uno Digo, hay uno en medio de la carretera Vale, vale Se van los dos para la izquierda Vamos a echar a volar ya, tío En serio Buah, eso es grande Eso es un Vale Aquí hay que ir a volar ya Ah, pues sí que le hemos dado Vale, vale Ahora sí Urogallo común Vale Lo he visto más grande Es lo que he notado Lo he notado más grande Digo, vale Aquí están compartiendo hábitats Tío, que hay alguna zona Que comparten hábitats, tío Hemos hecho doblete de hembras Me interesa más el macho A ver Vale Si tenemos Seis Urogallos en hábitat Significa que los seis son hembras, tío Porque el urogallo macho Va solito Pero bueno Para cazar salto Cazamos de todo Escuchad Estáis muy abajo vosotros, ¿no? Chulos Pues no le he dado Este es el que le he dado Madre mía Ah, vale Se muere rápido, eh Es probable que le haya dado los dos Vamos a buscarlo, eh La perra ha visto algo Porque va directamente, eh Por una pieza Nice Nuestro gansito Bueno Al menos le hemos dado ¿A cuánto estaba? A 101 metros de alto, tío Pfff Que disparante Bueno Le hemos dado el primer disparo El segundo no Hombre, si le dio el segundo Y sé que iba bastante antes, la verdad Pero bueno, escúchame Esto Esto tiene que contar Como que hace el salto, tío A ver No es que hace el salto Realmente, tío Pero O no sé Ponme en los comentarios, gente Que hace el salto, eh Bueno, que eche a correr Como una liebre o a volar Como un faisán Como un lagopo en este caso Pero si ya me Se me cruza un pato volando O se me cruza un ganso volando Yo también se considero que hace el salto Estaba ya volando Viene ya volando De donde sea Entonces, bueno Para hacerlo un poco más entretenido Yo si hago un ganso O algún pato También No me lo voy a tirar ¿Vale? Así cuando estén bajitos Que vuelen bastante abajo Habita de libre de montaña Vuela Echa a volar ¿Qué te he visto? Venga, va Que te dejo la paralela Venga, va Vuela Uy, otro allí Y va Uy, oro, eh Qué bueno Qué bueno El oro ¿Eh? Acabo de escuchar agua No sé si le he dado Recoge Va muy directo ¿Le habría dado? No creo, ¿no? Bueno Le he dado Creo Le he dado Van en esa dirección Voy a seguirlos Tío Voy a coger Agachatore Que tengo más visibilidad Con ella Con la mirilla Dios Que apenas se le ve Le he dado Me parece Vamos Qué hostia Que le he pegado Aunque realmente No sé si ha sido esta O la anterior A ver Con la miller Le hemos dado con la miller A 75 metros Le hemos dado Al que he dicho Yo creo que ha sangrado Ha sido este Y el otro No lo sé A ver si la perra Encuentra algo Si lo encuentra Es que le hemos dado Claro, si no, no A ver, no La perra se va para allá No, entonces Entonces no Hubiera caído por aquí Eh Ven para acá a mí Ven Rogelia Que tenemos aquí una liebre La liebre Que no se mimetice Con el suelo Porque a veces Se quedan quietas Las cabronas Paso por al lado Y ni me entero Tío Vale Puto perro Me ha engañado Esa venía la liebre Corriendo por la izquierda Mira la perra, tío La veo Perfecto Perfecto Ni tan mal La verdad Se ha animado un poquito La cosa aquí Un poquito tarde, ¿no? Pero se ha animado Tía, la liebre Cae Con un perdigón En la pata, tío Mapachino Eh Estoy todo engañado Tío Porque escucho Bueno, escucho no En verdad lo veo Eh Llamada de advertencia Del agobodo Me veo el mapache Corriendo, tío Y el agobodo No sé dónde pijo Ha ido ¿Eh? De breve me llevo un ganso Mirad, no me gusta Dispareciones Pa, 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 pa Toma, toma, toma Hostia, sí que ha muerto lejos Me ha muerto ya muy lejos ¿No, Rogelia? Macho pardo Y un platica Bueno Vamos Apertencia ¿Dónde estáis? Eh ¿Una aquí? Uy, no le he dado Hostias Hostias Este Habéis echado a volar Donde yo apuntaba Ya está Otra perdición Rogelia Tiene trabajo Hija La pobre Rogelia, tío La tengo Más que amortizar Madre mía Ya es cuando le puedo dar A un ganso No, está en antiaéreo, tío ¿Y este? Solito También Hembra platita Mira, te espero, te espero No, no Te acompaño Vale, vale Tú me traes Los que yo no veo ¿Vale? Ya, vale Gracias Vale, a ver Vamos a quitarle A la perra este Plata muda Eh Plata pardo He escuchado El ruidito Del maldito lagópodo, tío Es la Rogelia, tío Que se pone a caminar Me pienso que tengo Un conejo cerca Conejo, no Liebre Esto pasa Un pato ¿Ha sido el día ese? Mi suerte Así Pa ¿No? Primera vez que hacía mal Apareamiento conmigo cerca ¿Eh? Ha hecho como Un hui, 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 hui Algo así No sé imitarlo ¿Vale? En lugar del típico ruido Que hace Está en el agua ¿Es eso? ¿Qué hace en el agua? Huyendo Ah, que te has bugueado No, pero vuela, tío Vuela No te puedo cazar Así Rogelia Sácalo Se ha bugueado, eh Voy a darte una foto Para el recuerdo No puede echar a volar Mira Hace como el amago Echar a volar ¿Veis? ¿Lo habéis visto? Hace como Así como hacia abajo No puede volar Porque está metido en el agua Bueno Ese es el pelaje espíritu Del oso parto ¿Vale? No los he visto huir Porque me acabo de distraer Con el maldito oso, tío No Eh Sí No A ver Ah He probado Creo que le he dado A la primera ¿Qué coño? El perro me está moviendo, tío Yo si estoy quieto Apuntando Nada, de disparos Que esto es un caos, tío Oro Hembra, eh Oro en la hembra Hostia, se escucha muy cerca, eh Estamos hablando abajo Con tanto árbol Bueno, es lo que lo complica ¿Vale? Lo que es el bosque Todos los árboles y tal Y aquí está Que yo quería disparar Eh Se ha movido algo a lo lejos Pero era grande Lo que se veía moverse La liebre No la he visto Entonces yo no he tirado Dos aves Aquí tira nada más que una Vale Están Están bugueados, tío Cuando tocan suelo Se escucha agua Como si tocasen agua Lo he podido escuchar Un par de veces Y digo, bueno La primera puede ser casualidad Pero la segunda Ya no, tío Tío, está bugueado Pues estaba siguiendo El sonido de los lagos Poder volar Pero los pierdo, tío Los pierdo entre los árboles O sea No los veo Directamente ¿Vale? Entonces Los putos gansos A mí me entretienen Porque siempre miro No lleva tiempo, tío Ah, sí Está aquí Ah, y le he dado el primero Sí ¿Ha aterrizado o ha muerto? Uy, sí, aquí hay otro Buah, este está aterrizando Estoy súper atento Para cuando vuele Sí, hay sangre en el suelo Lo acabo de pisar Buf Yo tenía los ojos Mirando Al puñetero árbol Digo, muerto imposible Si he cazado un mapache Fuera de cámara Y lo he recogido Imposible Que sea un mapache Vaya A ver si es que Una bala perdida Haya matado Un mapache Cosa que dudo ¿Vale? Bueno, gente Pues Mira, dos hembras Que se han acercado Muchísimo No, se han acercado Han pasado el oro Rumbo a diamante Pero ¿La hembra del lago Puede ser diamante? El diamante mío Era un macho ¿No? Hostia, había gallo Uruguayo también Es que mi Mi sentencia final Es decir Mi veredicto final Mejor dicho Es decir Lo veo rentable Pero aún no he encontrado La ruta buena Por así decirlo Una ruta en la que Bueno Me encuentro un grupo de lago Puedo que echan a volar Cazo un par de ellos Luego continúo Me cruzo una liebre Luego me sale un pato Luego me sale un grebo Esa ruta Aún no la he encontrado Mi ruta Ha sido Hemos empezado aquí el vídeo ¿Vale? Hemos cogido el barquito Hemos aparecido aquí Hacia la derecha Hemos cazado cositas Pero muy poco ¿Vale? Luego He olvidado la perra He vuelto a la casa Y he seguido hacia abajo Luego he vuelto Hace viaje rápido He subido para arriba Y aquí en el norte Donde más Más chicha Había Más carne ¿No? Para disparar Lo que decía antes Se anda mucho Y se caza medio medio Tirando a poco ¿Vale? Pero El rancho lo sigo prefiriendo Rancho del arroyo Para hacer caza al salto ¿Por qué? Se camina mucho Pero se caza muchísimo La proporción Está muy bien Aquí te voy a encontrar Una ruta Que Pues eso Que se camine mucho Se cace mucho A lo mejor Encuentro una ruta Que camino poco Y cazo mucho Y de repente Sea este mapa El mejor Para caza al salto No lo creo Dase cuenta que yo He patrullado esta zona Donde están todas las manchas ¿Vale? Un buen rato Un buen rato Para hacer este vídeo Está guay La verdad Es otro tipo de animal Te cruzas un mapache Te cruzas un alce Un oso Un poco más de variedad Un poco más de De entretenimiento Están los gansos Ahí dando el follón Te pasan los patos Que puedes cazar alguno De hecho hemos cazado Un par de patos Y bueno En este vídeo Para hacer un poco prueba Me lleva un diamante El lago podó O sea Está de puta madre ¿Vale? En el siguiente vídeo Que yo pruebe La caza al salto En Rebontuli Lo voy a probar Por la zona Del este ¿Vale? Pero por el sur Luego probaré Pues esta de aquí Luego esta Ya probaré ¿Vale? Y el día que diga Gente Esta ruta es la hostia Entonces Os la diré Cual será Pero de momento Esta Esta no ¿Vale? O sea amigos Vamos por aquí Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós